Música Gracias, gracias. Gracias, señor rector del Instituto Tecnológico de Monterrey, señora directora de la Cátedra Alfonso Reyes, profesores queridos, alumnos muy queridos. Siempre, siempre, siempre me pareció que la literatura, mucho antes que fenómeno estético, es un instrumento de construcción en nuestra América. Se puede discutir eso, por cierto, todo se puede discutir. Y a eso venimos, a un diálogo, a un no estar de acuerdo. Eso es lo bueno, disentir, pensar, pero disentiendo. Eso era lo que a mí personalmente me ataba, me amarraba, me enlazaba con Octavio. Me gustaba su tono de él. No consentidor, el mío tampoco lo es. Bueno, me han tocado muchas faenas, para qué voy a contar. He sido, claro, un profesor de esos largos, casi longilíneos, profesores, aunque yo sea tan diminuto de formato. 55 años de enseñar teoría literaria. ¿Qué será eso? No aprendí nada, pero enseñé 55 años de teoría literaria. Lo mismo en mi Chile natal, que en América, distintos países, que en Alemania, en España y en los Estados Unidos. No haré ninguna confesión especial. Subamos el tono, si les parece, y aprendamos de Hölderlin. ¿Quién no sabe quién es Hölderlin? Una figura más que singular en el grande y portentoso ejercicio poético, sobre todo de los románticos alemanes. Es muss bei Seiten weg durch wenn der Geist gerädet. Una frase de él, mal pronunciada, intencionalmente por mí, que se traduce así, debe desaparecer a tiempo aquel por quien habló el Espíritu. Ustedes, que son casi inteligentes, me entienden. Debe desaparecer a tiempo aquel por quien habló el Espíritu. Lo que pasa, mis jóvenes queridos, es que les está hablando uno que está ya cerrando cuál el octogenario del oxígeno. Se está yendo, pero no importa nada. Lo tengo conmigo. Debe desaparecer a tiempo aquel por quien habló el Espíritu. Conmigo, constancia y claridad siempre. Alfonso Reyes es Alfonso Reyes. Y a él se lo debemos casi todo los aprendices del pensamiento crítico iberoamericano del siglo anterior. Yo tuve la oportunidad, una opción única para mí, de verlo en persona, dialogar con él sobre el mes de abril de 1959, año mismo en el que él muere, como se sabe. Tuve esa opción preciosa para mí. Yo venía de China, me acuerdo, muy fascinado por las mudanzas de ese país de 5.000 años de vida viva. Así como ustedes, los mexicanos, tienen 3.000 años de vida viva, la China tiene por lo bajo 5.000. Y yo le hablé a Reyes, le conté mi peripecia. Él se divirtió un poco con sus ojillos, me miró y me dijo unas cosas tan frescas, tan lozanas, tan vivas, sobre el pensamiento chino y sobre China, que de veras me maravilló. Me honro yo pues con haber enseñado su palabra en más de 20 universidades del mundo, de Berlín a la Antártica. Esto de la Antártica, por cierto, aquí es un exceso, porque allí entre los grandes bloques de hielo y los pingüinos no hay universidad. Pero yo he vivido allí y he escrito allí, y le voy a leer después un poema que escribí, Mientras crujían los hielos, qué preciosidad, que era como el crujido de los leños adentro de una estufa, como se era mejor, un horno. Me honro, digo, con haber enseñado la palabra de Reyes en tantas universidades, a su imagen y semejanza, de haber intentado enseñarla, su palabra por lo menos, desde esa conciencia del límite que él mismo nos exigiera contra el fárrago. Siempre me maravilló esta defensa que hizo Reyes de la contención frente al fárrago, al derramamiento, al desparramo, diríamos nosotros, por allá abajo en Chile. Tal vez, y por eso mismo, debiera yo más bien callarme y limitarme a leer aquí una de sus páginas magistrales del Deslinde, por ejemplo, o la experiencia literaria, otro de sus libros preciosos, entre tantos. Pero se me permitirá hablar de mi propio ejercicio, serme lector de mí mismo, de mi no sé, porque de veras de lo que escribe uno no sabe. Además, a escala de lo eterno, todo es efímero. ¿Para qué escribir? Eso lo dijo, me parece, Tristán Sará, y aunque no lo haya dicho, por mi parte prefiero a Ludwig Wittgenstein, que escribió su Tractatus Logicus Philosophicus, y dijo por ahí, esto, casi todo es otra cosa, casi todo es otra cosa. Así se me dio el mundo desde las infancias marítimas y fluviales, allá en Milevu Natal, este es un paraje remoto, en ese puerto maderero y carbonífero, con el gas grisú, a un milímetro de estallar, mientras los mineros cavaban hondo el roquerío submarino antediluviano hasta el amanecer. No hace un mes volvieron a estallar cuatro minas de carbón en el mineral de la fortuna, llamado irrisoriamente así, y volvieron a morir doce mineros, como en los días de mi padre. Tengo ese honor, ser hijo de un minero de carbón. Casi todo es otra cosa. Yo los quisiera ver a ustedes, picota en mano, bajo el océano, arrancando el carbón de los abismos. El carbón, pariente del diamante. El que murió esa vez a los 40 fue mi padre. Yo tenía cinco años, ya no tengo cinco años. Y ya, al cierre del respiro octogenario, que les dije recién, y en materia de palabra, que es la materia que nos junta hoy en Monterrey, no una junta de sombras, en el decir de Alfonso Reyes, desde luego. Yo no he hecho otra cosa que silabear el mundo. Y sigo siendo el inconcluso que fui siempre. Y me demoro, y no le creo nada al éxito, ni a la fanfarria de la publicidad, ni al negocio de la inmortalidad. Non omnis moriar. Non omnis moriar. No me moriré del todo. Ustedes saben esa frase en latín, con el verbo de ponente, inclusive, quiere decir no me moriré del todo. Déjenlo eso al gran Horacio. Yo me quedo con mi ocio, con mi ocio sagrado, mirando el mar abierto, bajo la ventolera y las gaviotas. Yo tenía cinco años, ya no tengo cinco años, y el otro cinco, no se me da. Literalmente, oyentes míos, no se me da. Ahí, y ahora mismo, esto lo escribí el otro día, así que perdonen este modo espontáneo, si quieren, de hablar mío, pero responde a la espontaneidad. Así soy, así hablo. Ahí y ahora mismo, mientras escribo estas líneas rápidas, anda una hormiga encima del blanquerío, del papel, mirando qué, oyendo qué, orfateando qué, pensando qué. Eso me gustaría saber. Andaba una hormiguita en ese momento. Mi oftalmólogo de la clínica Las Condes, en Santiago de Chile, me extendió su veredicto el otro día. De los dos, se refería a mis dos ojos, de los dos, para qué voy a decírselo, don Gonzalo, le va quedando uno, el de la izquierda, que es el suyo, el de la izquierda, que es el suyo, el verdadero suyo, con el que ha visto el mundo. Y del otro, misérrimo, le queda algo para este agosto, este septiembre, este octubre, ¿por qué no? Dese una vuelta por octubre, y duerma bien, don Gonzalo. En sueños, se ve bien, con los dos ojos. Y la hormiga, ¿cómo se las arregla la hormiga? Me pregunto yo, con sus millones de octubres, encima del planeta. Hará tres semanas, armé un ejercicio. La poesía se arma, y nos escribe. Piensa T.S. Eliot, usted es el gran poeta americano, britannizado después. La poesía se arma, yo armé ese ejercicio de unas once líneas, con un título raro, después de releer a Wittgenstein, en su tractatus, como suelo hacer con algún pensador, que se me parece, fantasmalmente, de repente, de sobra ser que yo no soy quien, para escribir otro tractatus, como Wittgenstein, pero es el mío, ese tractatus es el mío, el de mis cinco sentidos menesterosos, o de mis cinco mil sentidos, que es lo mismo, porque los poetas tenemos más de cinco, sepanlo, por si quieren. Lo que nos pasa a los poetas, es que vemos, y trans vemos a la vez, trans oímos, y trans olfateamos, trans saboreamos, y trans palpamos, es decir, trans cerebramos, y por eso mismo, no nos entiende nadie. Prefieren la prosa, como si la prosa fuera fácil, la de Kafka, la de Cervantes, la de Rulfo, la de Joyce, como si los avisos económicos, de los periódicos, fueran prosa, Dios mío. De lo que escribe uno, no sabe, y eso lo dijo, lo dijo en Buenos Aires, ese ítalo argentino, Antonio Porquia, del que nadie ha leído, aforismo alguno, de lo que escribe uno, no sabe, somos profusos, incurables, y siempre andamos a la ciga, de la publicidad vergonzosa, imprimiendo papiros, y papiros deshilachados, del ocio sagrado, de pensar, hemos pasado, al negocio, vean ustedes el contrapunto, otium versus nec otium, del ocio, hemos pasado al negocio, de figurar, en la ventolera, de los best sellers, que inundan los aeropuertos, ayer nomás, yo cuando venía, me encontré con un ato, de libros, y libros, libros, han reparado ustedes, en ese hacinamiento, de títulos, de moda, procás, en las mamparas, de los aeropuertos, los cuchillitos, las tijeritas, inofensivas, están proscritos, del equipaje, a causa del horror, de las torres de Manhattan, pero no, esos librotes, paquidérmicos, libros, y libros, libros, hasta las nubes, y ahora, como si fuera poco, se está poniendo, el libro en pantalla, para que todos dicen, lean cuánto se escribe, y se habrá escrito, en los siete millones, de idiomas del planeta, esos, esos de siete millones, es un arrebato mío, por cierto, pueden ser, pueden ser más, muchos más, ahora mismo, estoy hablando con ustedes, en Bárbaro Fonón, y no sé cómo se me entiende, yo soy un Bárbaro Fonón, y no sé bien, si lo sé muy bien, a veces me desarmo, y desparramo, pero vuelvo, a la contención, contra el exceso, periculoso, Reyes, me enseñó, la palabra parca, lo mismo que Leonardo, los tinato rigore, los tinato rigore, y nada de inútil, desenfreno, o dictado automático, porque sí, freno, y más freno, poda, y más poda, para que el árbol, crezca libre, eso le falta, al escritor, de nuestra América, y de nuestro mundo, en general, poda, poda, tiene que ver, con el vero putare, que en latín, quiere decir, pensar, rigor, pero no tanto, como ahorro, por ahorro, en materia de poesía, por algo la poesía se hace con palabras, y no con mecanismos elusivos, me fascina, por ejemplo, Celan, Paul Celan, pero hay que saber leerlo por dentro, como al átomo, guarda con las elipsis de las modas, y las del hueserío, de corral, del corral de las pasarelas, que se me entienda, la mujer es hermosa, y no hay que cepillarla, si las semillas, mucho, queda fea, y huesosa, como la muerte, pero personalmente, nunca estuve por el yo sé, sino por el no sé, por la aproximación, como pensó Heráclito, Heráclito no era, de la certeza, de la certitud, de la certidumbre, era de la aproximación, y no es que me muera por el enigma, lo que me pasa, es que no sé, y eso es todo, sé que nací, y ya desnaceré, que estoy naciendo, y desnaciendo, eso sí que lo sé, lo demás, lo habré leído en los libros, si es que lo habré leído en los libros, alguna vez tuve cinco, pero ya no tengo cinco, eso sí que lo sé, me demoré en llegar, a este lunes 21, de este agosto, de este 2006, de la hora, de la era, de no sé qué, todo para estar aquí, en Monterrey, o para casi estar, porque hasta eso, es conjeturable, leamos de una vez, ese ejercicio, con epígrafos y todo, para mayor claridad, a ver si se entiende, las poesías mías, en general, Inés, se dice que son, enigmáticas, oscuras, que no se entienden, bueno, tal vez, con entendederas lógicas, no se entenderán del todo, como si hubiera que entender, la poesía, no hay que entender nada, hay que revoír, como en la música, ¿no? Yo inventé un vocablo, tengo derecho, cualquiera tiene derecho, a hacer un neologismo, y ese vocablo, frente al conocido, vocablo de, hacedor, porque se dice, que tradicionalmente, el poeta, es un hacedor, yo invento el vocablo, nacedor, ya que, lo único que sé, es que nací, nace, y puse aquí, este epígrafe, en chiquito, nacedor, es vocablo mísero, no da para hacedor, Dios, es hacedor, Borges mismo, se atrevió, y, usó, el designio, para una, uno de sus libros, un exceso, pienso yo, aquí leo la poesía, ¿se puede seguir? Aquí viene el texto poético, ojalá, que lo puedan respirar, como yo, porque la poesía, mis jóvenes queridos, señoritas, hermosas, la poesía, se respira, la palabra poética, es con respiro, la primera línea, es así, así que, cuando nace el nacedor, nacen con él espléndidos, todos sus animales a la vez, uno, el del oído, vuelvo, siempre, es conveniente volver a leer, volver a leer, y a releer, releo la primera línea, con respiración difícil y todo, así que, cuando nace el nacedor, nacen con él espléndidos, todos sus animales a la vez, la preguntilla de ustedes sería así, ¿cuáles son los animales del nacedor? ¿Quién no sabe? Los sentidos, los famosos sentidos, así que, cuando nace el nacedor, nacen con él espléndidos, todos sus animales a la vez, uno, el del oído, hasta que se le seca el mar, dos, el del ojo, que iba para rey, tres, el otro del tacto, cuya vibración, toca a Dios, en las medulas, vivas del fornicio, medulas, no medulas, como se dice ahora, cuatro, ¿y para qué decir, el otro del olfato, que es el más animal, de sus animales, conforme a la lascivia, si es que hay lascivia, en los sacros, del pezón, de la preñez, cuyo hocico, es el beso grande, contra la muerte, aquí se cierra, el tractatus, del nacedor, vuelva Wittgenstein, a escribirlo, ya sé, cuál es el reparo, de mis oyentes, o de mis posibles lectores, oiga, ¿y para qué escribe tan difícil? ¿Por qué, no se acomoda, no se ajusta, al lenguaje coloquial, que es el bueno, el conversacional, ese directo, que parece que dice la cosa, no, tendrían ustedes que releer, a Reyes, y no solo a Reyes, sino a la poesía entera, la poesía de suyo, o sea, la naturaleza de la poesía, es lo oscuro, no lo claro, yo quiero mucho, a muchos poetas, de nuestra América, y del mundo, que parece que escriben en claro, pero sucede que la grande, es aquella, que, contiene, un grado de, enigmaticidad, les cuento un cuento, así en el aire, ajeno al papel que leo, yo tengo, un, como se dice, un paisano, chileno, que cuida, un poco mi casa, soy un hombre que tiene una casa larga, muy larga, y este paisano, es analfo, es riente, es gracioso, tendrá unos 50, o algo así, me conduce el carro, me lleva, me trae, se ríe de mí, yo de él, es un buen compañero, me traía un día, desde lo alto de la cordillera, porque por ahí yo tengo una casa muy bonita, y yo estaba muy soñoliento, tenía que venir a España, a un congreso de poesía, y Panchito, así se llama este muchachón, venía conduciendo el carro ahí, y por el ojito, del retrovisor, me dice con una voz, es tragada, porque él tiene una voz difícil, como les ocurre a los neuróticos, y algunos paisanos de mi tierra, que quieren respirar bien, o respiran mal nomás, oye don Gonzalo, así que, usted va, a eso, de la poesía, ¿no? Sí Panchito, voy a eso de la poesía, me mira por el espejito, y me dice, bueno, ¿y qué es la poesía? esa es la parte que no me sé, pues Panchito, le dije yo, entonces me miró con su picardía, preciosa picardía, me mira por el retrovisor, y me dice, bueno, cuando lo sepa, me informa, bueno, ya les leí un poema mal, malo mío, como se ve, ahí andan los cinco sentidos, haciendo de las suyas, y no cabe hermenéutica mayor, para la risa, los hermenéutas, y sus cátedras, la poesía, no se descuartiza, hay que leerla, y releerla, como la música, y reoírla, porque no, por lo menos la mía poesía, hay que leerla respirantemente, por otra parte, ¿cómo no se va a entender, en este caso, que yo no soy un hacedor, sino apenas un hacedor, hasta que me dure, y de lo único que dispongo, es de salud, en los llamados cinco sentidos, oxígeno, y más oxígeno, ¿para qué quiero más? Porque de veras, estoy por la salud, como dijo Quevedo, y digo cada día con él, nada me desengaña, el mundo me ha hechizado, no hay Dios, ni hijo de Dios, sin desarrollo, dijo una vez Vallejo, el más grande poeta del Perú, que yo espero que lo sea leído bien en México, genio del mestizaje, como nuestro Mistral, o nuestro Rulfo, nuestro Darío, o el mismísimo Alfonso Reyes, siempre visible, en la patria grande, que es la lengua, esa patria grande, que nos une a todos, por sangre, y por oxígeno, se entiende, desde el CID, a Jorge Eduardo Ellenson, un peruano que murió el otro día, que es mi último poeta, que se me ha muerto, hace dos meses, ¿qué tenía yo que leer? Cuando hablo de la marra, entre la edad de oro, y los cronistas de India, estoy pensando necesariamente, en los progenitores, de la gran narrativa, iberoamericana, los Carpentier, los Rulfo, los Arriedas, los Cortázar, por ejemplo, y aún, en nuestros poetas, visionarios, un Guidobro, un Amistral, un Pablo de Roca, un Vallejo, un Neruda, o un Octavio Paz. Más claro, no es que seamos únicamente el libro, amigos queridos, somos también imaginación abierta, a las grandes mudanzas, y amor, y libertad, al mismo tiempo. Todo eso hablando de niñez y reniñez incesante, de riesgo y de coraje. Realmente, la mod, voy a decirlo como lo escribió Breton, a quien tuve el honor de conocer en París, en el año 53, la mod, que más, la imaginación, pero él dijo el amor, el amor, el loco amor, la imaginación y la libertad, esas son las tres grandes claves. Nos cuesta mucho el juego grande con la imaginación, yo lo sé. Yo sé que estoy hablando aquí con jóvenes y con jovencitas, que están en la gran tarea del pensamiento científico y tecnológico, pero la imaginación no está para nada ausente de estas grandes disciplinas. No se crea que la imaginación es privilegio solo de los animales poéticos, bueno, yo, dame agua, por favor, de los animales poéticos como yo. Ahí vamos en la apuesta. ¿Qué será el 3006 de nosotros, por ejemplo? El 4006, ¿qué será? Ahí estará otra vez intacto Cervantes, leyendo el parpadeo de la historia en el de las estrellas, leyendo el mundo y releyéndonos. ¿Qué será del mismo, por añadidura? Si se quiere arbitraria, ¿qué será de nuestro Borges y su Aleph, Neruda y su residencia, Vallejo y su Trilce, Carpentier y sus pasos perdidos, Huidobro y su Altasol, Darío y más Darío. Ahí estarán Don Alfonso y Octavio Paz enseñándonos a leer por dentro, que es el único modo de leer para la resurrección, leyéndonos su Grecia inmemorial, que supo como nadie en este mundo. Ahí estará Don Alfonso. De niño aprendí, solo, yo solo, que hay que mirar hacia adelante y también hacia atrás al mismo tiempo. Y no tenerle miedo al miedo, porque no se me da la sentencia preciosa del gran Elliot, te mostraré el miedo en un puñado de polvo. No, no es para tanto. Nunca es para tanto. Ay, ¿qué les digo para que no se borran tanto? Está escrito, es que yo hablo de todo, de todo un poco, como puedo, suelto la palabra. Está escrito que los grandes ríos, ¿cuál es el río grande que anda por aquí? ¿Qué va pasando por estos contornos? ¿Ah? Ajá, nada menos. Está escrito que los grandes ríos arrastran la sabiduría. El biohío, por ejemplo, ese es el mío, que procede de bui-bui, vocablo de los aborígenes de allá, para designar a esa inmensidad sonora como el yensé o el orinoco. Por ahí anduvo el fundador de Chile, el que hizo el mito de la patria con su libro La Araucana, aceptado en el escrutinio por Cervantes. De ese libro me gustaría citar una estrofilla y lo voy a hacer. ¿Qué más les digo? Yo, les quiero resumir, asumí siempre la poesía como conducta y jamás fui turista en ningún párrafo de la Tierra y nada más. Cada vez que me fui a vivir a alguna parte, a cualquier chillán del planeta por ahí, me fui a vivir para siempre. Más claro todavía, nunca fui del villorrio, ni para qué decir del vecindario. Nací tierra, comí tierra, pensé tierra, escribí tierra y más tierra, hice hijos de tierra, me acostaré a sí mismo tierra y eso será muy pronto. De repente, mismísima, esta fiesta de Monterrey es pura tierra. Copio entonces la octava real de aquel muchacho del Renacimiento que escribió La Araucana a los 23, como le hagan ustedes, y me parece oírla en su propia voz. Llegó allí y en un árbol puso esto. Venía encima de su caballito andaluz, todo sudado como los conquistadores, y escribió esta preciosa estrofa. Aquí llegó, donde otro no ha llegado, don Alonso de Ercilla, que el primero, en un pequeño barco deslastrado, con sólo 10, pasó el desaguadero, el año 58, entrado, sobre 1.500 por febrero, a las 2 de la tarde, el postrer día, volviendo a la dejada compañía. Amigos muy queridos, difícil, ya lo ven ustedes, enhebrar la aguja lúcida para este bárbaro fonón. Y eso lo habré repetido, y qué más da, ahí va el oleaje, que también se repite y se repite. La poesía encarna en uno como por azar. Eso se lo dije al rey el otro día, cuando me dieron el llamado premio Cervantes. Y es que uno no la merece a la palabra, se la dan porque se la dan. Será cosa de los dioses, pero también del obseso de ser y más ser, que anda en el mísero alumbrado, del otro alumbramiento, más allá de la madre, de la niñez a la reñez, del bajido al velorio, y por ahí, cosa más de fisiología que de metafísica, más de animal de instante que de loco de eternidad, aunque siempre hice mías, unas parcas líneas de Teresa de Ávila, a unos milímetros de Gabriela. Estas mujeres locas, cómo las ha habido y qué tesoros, son no sólo como paridoras del planeta y de lo que el planeta es capaz, sino como figuras máximas. Ella dijo así, la Teresa de Ávila, recuérdenlo, tengo una grande y determinada determinación, estamos en el siglo XVI en este instante, tengo una grande y determinada determinación de no parar hasta llegar, venga lo que viniere, suceda lo que sucediere, trabaje lo que trabajare, murmure que murmurare, siquiera me muera en el camino, siquiera se hunda el mundo. Ahí tienen a uno que pensaba. La otra semana, yo fui a parar a Monte Grande, algo así como a la silla de allí, allá por el laberinto de los cerros mistralianos, todo por las urgencias de una afirmación de mi alma, están haciendo, imagínense una película sobre mí, qué horror. ¿Cómo irá a salir esa película? Bueno, ahí estaba durmiendo en la mistral y yo diría que estaba creciendo, la misma que esa vez le escribió una carta a don Alfonso y le dijo así, Alfonso, esto de haberse desollado hasta sangrar contra las rocas de allá arriba, cuando a la infancia, es algo muy fundamental. Me gusta lo que le dijo la mistral a Alfonso Reyes. Lo que quiero decir, y ya termino, es que encima de los 80, ya destemporalizado y desespacializado, y desespacializado, sigo intacto, creo que sigo intacto, nadando en el oleaje de las pubertades cíclicas, de encantamiento en encantamiento, y de desollamiento en desollamiento. nada me desengañan, nada me desengañan y el mundo me hechizado, sin insistir en la cuerda de Quevedo, ni en la de Guidobro, que nos hizo vía jóvenes para siempre. No paso de aprendiz, y el seso no me dio para letrado, ni menos para el fulgor encandilante de estar aquí. Si, pónganse en mi caso, es quien no lo merezco, si lo voy a merecer. Alfonso Reyes me excuse, debe desaparecer a tiempo aquel por quien habló el espíritu. Gracias. Y sigo diciendo cosas y se me autoriza. Claro. Y aunque no me autoriza. Algo entonces sobre el aprendiz, acabo de decir que no soy maestro, soy aprendiz y con eso basta. Algo entonces sobre el aprendiz interminable, que soy yo mismo. Escribo cada día al amanecer, cuando el duchazo frío me enciende las arteriolas del seso. Siempre me funcionó el crepúsculo matinal, el otro, el vesperal, mucho menos. Será cosa de respiro imaginario, porque de veras soy aire, y eso tiene que ver con el océano del gran Golfo de Arauco, donde nací, y también con las cumbres de Atacama, donde allá por mis 20 años los mineros del cobre me enseñaron mucho más que el surrealismo, a descifrar el portento del lenguaje inagotable del murmullo, el centelleo y el parpadeo de las estrellas. Yo me acuerdo que iba montado en un burro esa vez con mi compañera, una chica británica muy preciosa, que casi me la rapté, pienso yo. Tenía unos 18, ella era muy linda, íbamos encima, ella en su burro, yo en el mío, por las altas cumbres cordilleranas. Y entonces me puse a cantar, a uno le gusta cantar de golpe, y uno de esos burreros, de esos campesinos de allí, de esos mineros, me dijo, no cante señor, aquí la cordillera está viva. Permítanme aclarar, yo tenía 20 años y estaba ahí estudiando en la facultad de letras de Santiago de Chile, capital de no sé qué, a unos metros del gran Huidobro, a cuya casa solíamos concurrir algunos jóvenes para oxigenarnos. De golpe se me dio el hartazgo, ¿hartazgo de qué? De nada. ¿Cómo es el hartazgo? En ese asomal ser que dice Heidegger, uno se harta, lo que pasa es que uno a veces se harta. ¿De qué se harta? No sabe. Entonces me aparté de todo y me marché a las cumbres de Atacama en búsqueda de mí mismo, como son todas las búsquedas, o en busca de mi padre muerto, que casi siempre es uno mismo. Además, él fue un minero que venía de mineros, de esos, perdón el dedo, de esos mismos norte. Así fui a parar al norte en diálogo amoroso con mujer, una muchacha limpia y mágica de apellido británico, madre del hijo primogénito, después, ya libre de academias y vanguardias vanguarderas, el viento de esas cumbres me lo dio todo. Sé que me repito, pero ¿qué le voy a hacer? Soy la metamorfosis de lo mismo. Y el país longilíneo es para la risa, me refiero a Chile, se lo da todo a sus poetas, la asfixia y el ventarrón de la puna, el sol hasta el desollamiento, lo pedregoso y lo abrupto, y que lo diga la mistral, el piedrerío, el hortelano y la placidez, el sacudón que no cesa, cuando digo sacudón quiero decir esos movimientos de tierra salvaje de allí, el sacudón que no cesa y unas veces estalla cataclístico, la fiereza de las aguas largas y diamantinas, los bosques donde vuelan todos los pájaros, esos bosques, esa hermosura que nos están robando del este y el oeste en nombre de la tecnolatría, lo geológico y lo mágico de más y más abajo, donde empieza el principio más allá todavía de lo patagónico y lo antártico. Yo le conté al rey que había andado por el sur y me dijo yo también estuve en la Antártida, yo también anduve hace unos años por ahí y fundé una escuela, una escuelita para niños en la Villa de las Estrellas. Esto vengo a pedir en esta fecha con ustedes también. volvamos al reencuentro de los unos y los otros. Total, todos somos el otro México que somos todos en América. Chile, país vivido, personalmente yo he vivido largo a largo este país, ese país, y no por turismo literario, Dios me libre, sino por locura. y ya de niño me fui a morar para siempre a cada uno de sus párrafos geológicos y geográficos de norte a sur, pero no soy eso que dicen un poeta lárico o telúrico, sino más bien un poeta genealógico de mundanidad que cree en la doble parentela, la sanguínea y la imaginaria. De esos suposervantes, de esos han sabido los grandes, como nuestro Rulfo aquí. Así, por ejemplo, si el minero del carbón, don Juan Antonio Rojas, me engendró en plena juventud en la ventolera seminal de los ocho hijos, yo soy el siete de los ocho, Vallejo, por ejemplo, el gran poeta peruano, Vallejo y Noana Heruda y Quevedo, me engendraron también. Y así sigo hablando en este papel de cómo fui formándome a lo largo de ese siglo que ya pasó y que a ustedes parece que les quedara lejos y no está tan lejos. Ningún siglo está lejos. Ni ningún siglo por venir está lejos. Todos los siglos están aquí casi en la palma de la mano. Lo incluyo a Mata, a Noido de Sepintot, en la dinastía, porque ese sí es un poeta pura sangre, como Juan Rulfo, aunque ninguno de los dos haya escrito nunca un verso. Ese Mata transgresor y Pige a la vez. Pige decimos en Chile por niño bien, ¿cómo se dice aquí? Fino y rascado, como se dice en Chile. Allendero, como yo, ustedes me entienden lo que yo digo cuando digo allendero, partidario de la justicia hasta las últimas consecuencias, como el ingenioso Hidalgo, Don Quijote, etcétera, y etcétera. ¿A quiénes he conocido, me podrán preguntar ustedes, de los escritores mayores, de relieve máximo en nuestra América? A algunos. A Borges, por ejemplo, bastón en mano, lo conocí en Yale, en el 81, pero él naturalmente no me vio. todavía está ahí. ¿Será el único que no se me ha muerto nunca? Algo hay en él de resurrecto incesante, como el Huidobro o todavía más Vallejo, quien es el que más me es en rigor de abolengo, de los progenitores inmediatos de la centuria que pasó, siempre hablando de Borges o últimamente de Neruda. ¿Quién no cumple 100 años? Esa es la pregunta que yo me hago, a lo mejor para consuelo mío. Además, ¿qué importan las efemérides engañosas? El tipo está joven, Borges, el otro también, el de residencia, el llamado Neruda, el mata, todos. De repente, estoy en la reniñez y me digo con el gran Horacio de hace 2.000 años, les leo la frase de Horacio, ¿cómo se llamaba Horacio? Flacus es el apellido, pero el nombre se me fue. Lusistis, del verbo rudere, que quiere decir jugar. Lusistisatis, edistisatis, atque vivistis, del verbo beber, no del verbo vivir. La traducción literal sería así. Jugaste bastante, muchacho, comiste bastante y también bebiste, es decir, te emborrachaste. Tempus avire tibi est, es tiempo de que te vayas. Esa línea final es buena. Tempus avire tibi est, jugaste bastante, comiste romanamente y bebiste. Tiempo de que te vayas. Vamos cerrando, entonces. No sé, me atrevo ahora, si no, vuelvo a decir, si no les ofende, a leer algunos de esos poemas oscuros, difíciles o divertidos que yo escribo. Uno que lo hice allá en los hielos antárticos, sentado en una sillita, mirando, o más bien, oyendo la crujidera crujidera de los hielos que parecían crujir como la leña y como los leños. Tan fenomenal era eso. Ese canto, ese escrito mío, lo escribí de golpe en honor, en recuerdo de Vicente Huidobro, que fue todo un poeta de jerarquía, de importancia, no muy leído, pero grande y claro, tendrá unos cinco poemas fundamentales. Todos tenemos, los poetas, tenemos unos cinco, unos seis poemas pasables. De repente, cinco líneas, nada más. No nos hagamos ilusiones con la gloria, con la inmortalidad, con la trampa de la fama, de los premios. ¿Qué es eso de premios? Leamos esto. Poca confianza. Lo escribí unos minutos antes del siglo XXI, ustedes ya están navegando igual que yo, en el 21ito. Poca confianza en el 21, en todo caso algo pasará, morirán otra vez los hombres, nacerá alguno del que nadie sabe, otra física en materia de soltura hará más próxima la imantación de la tierra. De suerte que el ojo ganará en prodigio y el viaje mismo será vuelo mental. No habrá estaciones. Con sólo abrir la llave del verano, por ejemplo, nos bañaremos en el sol. Las muchachas perdurarán bellísimas esos nueve meses por obra y gracia de las galaxias y otras nueve por añadidura después del parto, merced al crecimiento de los alerces de antes del mundo. Así, las mareas estremecidas bailarán aigrosas otro plazo, otro ritmo sanguíneo más fresco, lo que por contradanza hará que el hombre entre en su humus de una vez y sea más humilde, más terrestre. Yo sé que ustedes me entienden y no tengo que explicar que la palabra humano viene de humus, no de fumumum, sino de humus, que es la tierra fértil y que nosotros somos más humanos en la medida en que somos más humildes y por ahí más hombres. Ah, y otra cosa, sigue la poesía mala esta, ah, y otra cosa sin vaticinio, poco a poco envejecerán las máquinas de la realidad, no habrá drogas, ni películas míseras, ni periódicos arcaicos, ni disipación y estruendo mercaderes del aplauso ignominioso, todo eso envejecerá en la apuesta de la creación, el ojo volverá a ser ojo, el tacto, tacto, la nariz, esta eternidad en el descubrimiento incesante, el fornicio nos hará libres, no pensaremos en inglés como dijo Darío, leeremos otra vez a los griegos, volverá a hablarse etrusco en todas las playas del mundo, a la altura de la cuarta década se unirán los continentes de modo que entrará en nosotros la Antártica con toda su fascinación de mariposa de turquesa, siete trenes, pasarán bajo ella en múltiples direcciones a una velocidad desconocida, hasta donde alcanzamos a ver Jesucristo no vendrá en la fecha, pájaros de aluminio invisible reemplazarán a los aviones, ya al cierre del 21 prevalecerá lo instantáneo, no seremos testigos de la mudanza, dormiremos progenitores en el polvo con nuestras madres que nos hicieron mortales, desde allí celebraremos el proyecto de durar, parar el sol, ser como los divinos de repente. Pero ustedes son poemas malos, yo se los leo. si el hartazgo llegó al hartazgo, nos vamos, si no, nos quedamos un minuto más. esta poesía, yo la escribí, la que viene, la escribí de un modo divertido también, veníamos con el auto de mi mujer, con ella ya, soy viudo de ella, una muchacha como 30 o 35 más, nueva, más joven que yo, veníamos ahí por una calle de Estados Unidos y de repente le dije yo que se parara porque quería pasar a una librería y me compré la enciclopedia británica no sé por cuánta, por cuánta vez o por qué vez y al abrir, mientras ella me conducía al carro, al abrir el primer volumen me saltó a los ojos la palabra en inglés fenicia y me encantó que a la colita del artículo sobre fenicia había una frase en fenicio que de shim, que de shot y como soy animal de oreja me maravilló ese que de shim, que de shot me encantó tanto que al llegar a casa mientras la pobre mujer me encantaba la mujer hacía la comida porque en Estados Unidos las mujeres tienen que hacer la comida mientras ella cocinaba allí yo en un mesito como esta me puse a escribir de un vuelo de un vuelo realmente se los digo se los aseguro y sin juramento me podrán creer como dice Cervantes escribí este texto a ver si la cuenta que de shim que de shot mala suerte acostarse con fenicias yo me acosté con una en Cádiz bellísima y no supe de mi horóscopo hasta mucho después cuando el Mediterráneo me empezó a exigir más y más oleaje remando hacia atrás llegué casi exhausto aquí falta hasta no sé qué hasta las últimas centurias las aves el océano el amanecer era blanco las transcripciones son difíciles pertenezco al templo me dijo con mayúscula templo soy templo no hay puta pensé que no diga palabras del tamaño de esa complacencia cincuenta dólares por ir al otro mundo le contesté riendo o nada cincuenta o nada lloró con bolsa contra el espejo pintó encima con rullo y lágrimas un pez pez acuérdate del pez dijo alumbrándome con sus grandes ojos líquidos de turquesa y ahí mismo empezó a bailar en la alfombra el rito completo primero puso en el aire un disco de babilonia y le dio cuerda al cáter apagó las velas el cáter sin duda era un gramófono milenario por el esplendor de la música palomas de repente aparecieron palomas todo eso por cierto en la desnudez más desnuda con su pelo rojizo y esos zapatos verdes altos que la esculpían marmoria y sacra como cuando la rifaron en tiro entre las otras lobas del puerto o en cartago donde fue bailarina con derecho a sábana a los 15 todo eso pero hay pero ahora hay hablando en prosa se entenderá que tanto espectáculo angélico hizo de golpe crisis en mi espinazo y la sigo y seminal la violé en su éxtasis como si eso no fuera un templo sino un prostíbulo la besé áspero la lastimé y ella igual me besó en un exceso de pétalos nos manchamos gozosos ardimos a grandes llamaradas cádiz adentro en la noche ronca en un aceite de hombre o de mujer y de mujer que no está escrito en alfabeto púnico alguno si la imaginación de la imaginación me alcanza que decim que de yo personaje teóloga loca bronce aullido de bronce ni Agustín ni Agustín de Hipona que también fue liviano y pecador en África hubiera hurtado por una noche el cuerpo a la diáfana fenicia yo pecador me confieso a Dios y un último poema para cerrar este baile el conocido que se ama cuando se ama que se ama cuando se ama mi Dios la luz terrible de la vida o la luz de la muerte que se busque que se haya que ese es su amor quien es la mujer con su hondura susurrosa sus volcanes o este sol colorado que es mi sangre furiosa cuando entro en ella hasta las últimas raíces o todo es un gran juego Dios mío y no hay mujer ni hay hombre sino un solo cuerpo el tuyo repartido en estrellas de hermosura en partículas fugaces de eternidad visible me muero en esto oh Dios en esta guerra de ir y venir entre ellas por las calles de no poder amar trescientas a la vez porque estoy condenado siempre a una a esa una a esa única que me diste en el viejo paraíso no dije último pero no no pero no es último no es último a mí o de mí se dice que soy un poeta del héroe es posible el tema del amor es uno de los grandes de las grandes vertientes de la poesía como es el Tánatos o la muerte como es la circunstancia misma Goethe decía no hay poesía sino de la circunstancia y es cierto como lo es también qué sé yo la libertad son los grandes temas que funcionan en cada uno de los poetas en mí funciona el eros pero que se me entienda mis jóvenes queridos no un eros transido de lujuria de lascivia de tontería de pornografía no tengo nada que ver con eso yo creo en el amor sacralizado en el amor sagradamente todo es sagrado desde lo primero hasta lo último el parto es sagrado el parto es sagrado entonces por eso se entenderá que yo funciono como un poeta más bien místico concupiscente ese es mi juego así se me da no como un procas no se trata de eso por ejemplo Teresa de Avila que era una santa un tesoro esa niña me da mucho que pensar y pienso que a la vez tenía una vida no viciosa ni libertina en ningún grado pero hondamente sensual de preciosísima sensualidad de repente pienso en otra mujer preciosa cual una del siglo XVIII y de ahí de Inglaterra la autora la autora de Wedding Heights Cumbres Borrascosas se llama ella Emily Emily Bronte no ama a nadie parece que no tuvo diálogo amoroso carnal sexual con ninguno y sin embargo te ha escrito la mejor novela de amor yo no me he leído nunca un poema una novela de amor como esa cuando ella le dice delante del espejo mientras la peina le peina su lindo pelo la criada porque su madre ha muerto en fin y casi se le exige que se case con el vecino un señorito de apellido Linton entonces ella no quiere porque al que adora es realmente al mozo de caballos al chico al gitano que está en casa que se llama Heathcliff entonces ella mirando el espejo mirándose en el espejo llorosa porque no se quiere casar con el otro le dice a la criada que la peina Ellen Ellen I am Heathcliff amada en el amado transformada ese es el amor mon dieu pero ustedes el amor no hay que tratarlo y verlo como un juego un jueguito a escala meramente sensoria pobre cuerpo inocente animal tan calumniado tratar de no sé que sus impulsos cuando la eternidad esos impulsos son realmente superiores bueno a ver otro poemito cortito para que sea mejor asma es amor se me había muerto la segunda mujer que yo amé habría amado otra también porque no pero esta fue la madre de mi segundo hijo y yo le estaba poniendo unas flores nunca voy a la ceremonia de cementerio pero hacía poquitos días había fallecido y le puse una flor y mientras se la ponía pasó alguien con un atadud al hombro y me llamó la atención que el atadud parecía que estaba hueco que estaba vacío y me encantó eso entonces ahí mismo le dije al chofer que se retirara y escribí este papel asma es amor aquí les muestro otro factor cómo funcionan las vocales de nosotros los poetas las aes las es las oes y los matices de cada vocal cómo funcionan las sílabas yo soy un poeta silábico más que vocálico Rambó era vocálico él amaba las vocales yo soy tal vez un paisano raro no sé si libertinillo y prefiero las sílabas adoro las sílabas y sabe por qué porque me costaba tanto pronunciarlas cuando era pequeño era un asmático de puro neurótico chiquito como era y a la vez era tartamudo la tartamudez fue la madre de mi juego poético qué bueno haber sido tartamudo me demoraba en hablar en pronunciar no me salía la palabra entonces escribí este texto que se llama asma es amor si ustedes reparan con sus orejas finas advierten que ah la afro está en la palabra asma dos veces y está una vez en la palabra amor asma es amor entonces mi poemita es que es corto dice así más que por la a de amor estoy por la a de asma y me ahogo de tu no aire ábreme alta mía única anclada ahí no es bueno el avión de palo en el que yaces con vidrio y todo en esas tablas precipicias adentro de las que ya no estás tu esbeltez ya no está tus grandes pies hermosos tu espinazo de yegua de faraón y es tan difícil este resuelo tú me entiendes asma es amor ven ustedes que casi se llega a la asfixia y eso es lo bueno cuando tú respires que casi toques la asfixia para que se vea que estás vivo la diástole la sístole funcionando ahí y que la gente no sabe leer poesía ni menos oírla la desprecian sin conocerla prefieren los avisos económicos como decíamos de los periódicos del reforma como se llaman los diarios aquí o del mercurio de Santiago de Chile para la risa todo eso cuesta el ejercicio poético no es fácil no es fácil pero sale de repente sale oscuridad hermosa este por ejemplo anoche te he tocado ustedes dirán bueno este señor no sabe hacer la poesía clásica sí sé aquí se ve oscuridad hermosa anoche te he tocado y te he sentido sin que mi mano huyera más allá de mi mano sin que mi cuerpo huyera ni mi oído de un modo casi humano te he sentido palpitante no sé si como sangre o como nube errante por mi casa en puntillas oscuridad que sube oscuridad que baja corriste centelleante corriste por mi casa de madera sus ventanas abriste y te sentí latir la noche entera hija de los abismos silenciosa guerrera tan terrible tan hermosa que todo cuanto existe para mí sin tu llama no existiera ven ustedes que aquí hasta las rimas se respetan último yo quiero que ya sea el último Inés adelante como usted quiera cosas mentales esto lo escribí hace una semana tengo una amiga una buena compañera que estaba muy triste porque iba a cumplir 56 ¿qué son 56? no es nada dale vuelta y te sale 65 multiplica y te sale 120 ¿y qué importa? se los digo yo que voy cruzando la frontera del 80 para adelante largamente y alegre contento le dije nada niña entonces para que respirara mejor y como es italiana o de origen italiano le hice estos versos a ver si funcionan me acordé de una frase de ¿cómo se llama pues? el genio Leonardo da Vinci que estaba en moda por todas las monterías que se sabe entonces me acordé de Leonardo que decía la pintura es cosa mental la pintura es cosa mental la vida es cosa mental el amor es cosa mental todo es mental todo es relámpago mental somos un relámpago un relámpago mental cuando nos encandinamos nos enamoramos ¿cuánto nos dura? un poquito mentales bueno cosas mentales me estoy yendo le digo a la mujer esta me estoy yendo de lo que más me estoy yendo es de ti mi esquiza ustedes dirán pero ¿cómo se atreve señor a decirle a una mujer que le parece grata a usted por lo menos decirle esquiza casi esquizofrénica? no pero es que todos somos por ahí un poco esquizos no esquizoides pero casi casi ¿por qué no? me estoy yendo de lo que más me estoy yendo es de ti mi esquiza entre las esquizas posesas de mi Dios Teresa de Ávila incluso de lo que más me estoy yendo es de los zagalas de la figura de la hermosura que anda en ti cincuenta y seis y qué de la hilandera de rapalo remoto que hay en ti de la muchacha mismísima que alguna vez vi partida hembramente al medio de lo que más etrusco y torrencial de lo que más y más me estoy yendo me estaré yendo es de ti olor a bestia chúcara y bestial bonita ligeramente bonita lo que ardí por ti lo que hasta el desollamiento ardí por ti lo que me descueraste el corazón con tus rodillas frescas de potra reencarnada mujer lo que me llegó a mente fascinaron tus zancas flexibles lo que por otra parte sensualmente sí sensualmente no y acuérdate de esas sábanas frígidas cuando te ensabanaste y endureciste marmoria apartándote no contra mí sino contra ti hierática de puro convulsa los siete litros de sollozo corriendo costillas abajo hasta la asfixia entre la cerración y el éxtasis lo que ardí en la guerra grande del amor así con diéresis como se dice en italiano lo que ardí la afirmación de callar y callar la película muda de callar ya demasiada larga la película muda la película se te ama eso sí se te ama esa es la parte que no me sé se te ama con qué amor con cuál con el del cáter del ataúd que ya me espera con el otro más cursi de la dios pero cuando hubo a dios esquiza mía ¿cuándo? ¿ves tú que se puede escribir? se puede escribir padecía de todo padecía de esta suerte también hasta la última hora si es que hay última hora yo habría leído un papel que se puso ya en alguna revista mexicana pero leo un trocito nomás hambre de México hambre de México cada amanecer al esto es prosa al saltar al mundo desde la sábana digo en altavoz México México y no por ritualidad ni por figación sino por encantamiento ni por el enigma de la X que tanto fascinara a Valle Inclán ni por la incógnita algebraica de nada sino por la cruza genésica de esos dos palos disímiles uno hacia acá y otro hacia allá dos flechas disparadas y amarradas en el centro como el sexo una cruza casi animal oriente y occidente como pintan los niños el gran acorde de respirar el mundo de eso vivo y sigo viviendo lo vi antes de verlo como nos pasa con el sol a mi México mucho antes de la madre a media asfixia de salir llorando aunque nuestro México adorado no es asfixia ni lo fue nunca sino oxígeno y acaso el único oxígeno que nos queda con otra vez la X portentosa como el amor que es el único mito que nos queda con esa M en el lenguaje insondable del burbuyo México así con X y por qué no el otro fonema en el con el otro fonema en la otra prosodia la de la J o de la Y de la eternidad por qué no el México que somos todos del río grande hasta la Antártida nademos hondo en ese oleaje usted cree que es chileno por mistraliano que es argentino por morgiano cree usted que es peruano por vallejiano que es dariano por antillano martiano por cubano guimaraesiano por fluminense lotramoniano por montevideano costino o andino por menos ser en burro o a caballo paisano de la paisanería de esas patrias despedazadas que usted no mi señor usted anda con su México a cuestas desde los grandes días pesurosos desde hace tres mil años no desde hace tres milenios su México en el seso y en el corazón ese México que no sigue naciendo todavía el que le enseñó su ritmo al mundo el que aprendió en las mismísimas estrellas su número su cero primordial ese México único de la imaginación y del coraje del coraje y la imaginación que pintó la pintura como ninguno cuyo ojo cuya mano cuya oreja con guitarrón y todo hicieron mil veces el planeta desde la tradición a la invención esa nariz siempre adivina de lo uno y lo múltiple de las cosas como los jónicos y aunque parezca irrisorio hasta ese paladar que le enseñó el sabor de lo nutricio a los otros arribistas de allá arriba recién llegados que coman bien alguna vez los viles mercaderes no es mía la nostalgia pero siempre irán conmigo tantas figuras del gran México ahora mismo se me aparecen tres como si estuvieran aquí mismos escribiendo con mi mano o respirando con mi resuello uno Reyes Reggio Montano sobre ese rápido abril del 59 cuando me abrió la puerta grande de su casa de Benjamín Gil en el DF y me puse a subir por la escalera Alfonsina y se nos va a morir en el diciembre oscuro de esa fecha hablamos largo esa vez yo venía de China fascinado por mi diálogo con Mao Zedong tan lo sano y precioso como el suyo en ese instante le dije mi adicción más que mi adhesión a su obra caudalosa nunca tendremos uno como este en nuestro Chile me pensé en un relámpago leer a Alfonso Reyes Borges Dixit es aprender a escribir que más le debo a Reyes más allá de su cortesía y ese estado de gracia que era su diálogo y su maestrasgo hoy lo pienso la poda los tinato rigore a Rivera Diego me fue dado verlo aquí en Concepción de Chile en un mercado de mariscos alto y destartalado y pasó necesariamente lo increíble mientras cuchareábamos en pie las delicias de pibres y mariscos y otras centollas centellantes en los platillos artesanales vino el estruendo de un terremotazo una de esas pulsaciones fuera de madre que estremece en la geología de Chile y todo fue vaivén de cuchillos y vidrios por todas partes vamos a la calle para mirar para mirar mejor me dijo el gran mirón y claro la calle era otro sacudón interminable y menos flexible una serpiente pavorosa en la dinastía de aquella otra del DF allá por el 85 y Octavio como olvidar a Octavio que no se es más oxígeno y más México que nadie nadie nos deletrea como su libertad bajo palabra México es que no se ha descubierto todavía ni apenas descifrado le nacen sus poetas sus pintores sus músicos pero no se ha descifrado el gran misterio aunque claro no habrá otra región más transparente y más secreta a ella me encomiendo cada día alguna vez oí que entre todos los pueblos mundo del planeta ese y no otro era el más pueblo mundo no sé y de lo que no se sabe más vale callar hartó sabía más los otros no pasaron de aprendices y estoy hablando de los forasteros los afuerinos los pajueranos como se dice en Chile con humor pobres líneas las mías no nací ahí o aquí no merecí se me dieron otros volcanes pero esa es mi morada y en cuanto a surrealismo surrealismo para qué como dijo Brecón ya todo está aquí en México ya todo anda ahí desde el dragón al caracol del laberinto de la soledad a lo monstruo a lo monstruoso que no perdona del gentío que ya pide otra galaxia nos vemos ténganme por diáfano gracias gracias